Gracias Río Negro, estar acá es como estar en casa, en la parte norte de la casa. Gracias señor Intendente de General Roca, Martín Soria. Queridas vecinas y vecinos de General Roca. En nombre de mi ciudad y de todos los rionegrinos, quiero darles la bienvenida señora Presidenta, aquí al corazón del Alto Valle de Río Negro. Hoy desde General Roca cumplimos ese proyecto que soñaron juntos, dos amigos tuyos Cristina, Carlos Federico Soria y nuestro senador Miguel Ángel Tichetto. Esto que estamos haciendo acá, es darle la oportunidad a los rionegrinos que estudien en su lugar, que trabajen en su lugar y que vivan en su provincia. Somos el gobierno que más ha hecho en materia de ciencia y tecnología en toda la historia de la República Argentina. Y me siento orgullosa. Solo los que sueñan en grande, no se quiebran en el dolor ni en la tragedia. Solo, solo los que sueñan por todos, esos son los que nunca se quedan solos Presidenta. Gracias por hacer realidad este sueño de todo rionegrino. Muchísimas gracias. Ahí está tu pueblo Cristina. Ahí está tu Argentina Presidenta. Ahí están los que nunca se vamos a dejar solos Cristina. Gracias.